La entrevista está con nosotros el Secretario de Ambiente, Marcos Andomeni. Marcos, buen día. Alejandro Rota te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Alejandro, y saludo a la audiencia. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, la verdad que muy felices hoy porque estamos presentando a los integrantes de la Agencia de Ordenamiento Territorial, en el marco de presencia de Ordenamiento Territorial y con presencias nacionales también, de Graciela Porto, la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Nación, que depende del Ministro de Bío, y con el gobernador en el marco, bueno, en el parque a las 12 horas vamos a estar presentando a los integrantes. Bueno, ¿y se pueden anticipar quiénes van a ser los integrantes? ¿Cómo? ¿Podemos anticipar quiénes van a ser los integrantes de la...? Sí, son básicamente, la Agencia de Ordenamiento Territorial tiene funciones que representan al sector científico y tecnológico tres personas, una por las universidades privadas, Mariana San Martino, otra por el sector científico y tecnológico, José Reta, otra por las universidades nacionales, se llama Franco Salvatore, y después dos por los municipios, que uno es Vicente Abate, y el otro es Erika Abate, y después por el Ejecutivo, Soledad Saldenave. Estamos presentando también el envío del proyecto de ley para integrar a la Agencia de Irrigación, y el cargo de presidente, también si está presente, el gobernador lo está presentando para que en el futuro ha de un presidente puntualmente de la agencia y que no sea el secretario ambiente que está a cargo de la presidencia hoy. Bien, ¿cuáles van a ser las prerrogativas, por decirlo de alguna manera, que va a tener la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial? Bueno, recordemos que la ley de ordenamiento territorial tiene un consejo de ordenamiento formado por 65 instituciones, que son los municipios, los ministerios y las ONG, y la agencia viene a trabajar operativamente en la producción del plan de ordenamiento territorial de Mendoza, que va a ser enviado a la legislatura para que se transforme en ley. Traduciéndolo, porque es muy complejo ese tema, el plan lo que va a mostrar es cómo es Mendoza hoy, cuál es la Mendoza que queremos, y las estrategias para llegar del hoy al futuro. Esto tiene que ver con la localización de los futuros barrios en las zonas urbanas, hasta dónde crecer con esta parte, dónde van a estar los parques industriales, cómo hacer para desarrollarse en el sector agrícola del secano, donde pueda haber o no agua subterránea, y en el fondo la discusión de la matriz productiva y del deber ser de la planificación urbana. Marcos, a ver, digo, la nueva ley, una vez que se trate y que tenga ya carácter de ley, no va a trabajar con retroactividad, digo, ¿no? O sea, lo que ya está hecho tan mal, ¿va a seguir en las mismas situaciones? Bueno, exactamente como vos lo decís, lo que se hace es una planificación a largo plazo, 2030, 2040, esa discusión que está hoy, y ver qué decidimos hoy para no seguir cometiendo errores. Lo bueno de esto, Alejandro, es que están integrados todos los municipios, y cada uno de los municipios ya ha avanzado en su zonificación, estamos fortaleciendo los municipios para que tengan su área de ordenamiento territorial, que los consejos del liberante también hagan propia esa zonificación y no aprueben loteos en los lugares donde no corresponde. Bueno, un tema nuevo que ha aparecido, que no es nuevo, que es viejo, pero que lo trae a la mesa es el tema de la seguridad, el tema de los aludes, el tema de los ríos secos, el tema de edificar en lugares donde potencialmente pueda haber una tormenta como fuera última de 100 años o de 500 años, que se llama, y bueno, pensar en una Mendoza más segura, nosotros tenemos muy presente el temblor, con el gobernador hablábamos el otro día que hemos hecho muchos esfuerzos por hacer simulacros de temblor, pero no nunca pensamos en una luz como este, en una crecida, en una rotura de presa, así que con todas las hipótesis de riesgo, planificar el futuro y la decisión de hoy, pensar en una Mendoza futura, más segura, más ordenada y urbanamente más sana. Sí, yo creo que esto que vos planteás es fundamental, ¿no? Lo que quedó al descubierto, o quedaron al descubierto fallas increíbles en la planificación a partir de las cantidades de lluvias que cayeron los otros días, y no hablo de lo que pasó en la alta montaña, digo, hablo acá en los alrededores de la ciudad de Mendoza, en la zona del Chayao, en la zona de Vizcalva o Luján, o esa zona bastante difusa que está ahí entre Luján y Las Heras, hay mucha proyección de barrios para esa zona, y hay mucha proyección de lotes que se están vendiendo, y yo te diría que casi sin ningún tipo de planificación. Bueno, mira, como nunca la coordinación entre el Ministerio es importante, ¿y por qué te digo esto? Porque como nunca tanto Irradiación como Catasto, que está a cargo del Ministro Costa, como Ambiente, estamos trabajando en conjunto con Hidráulica para evaluar justamente estas situaciones que estás vos explicando perfectamente, de modo de congelar lo que se ha hecho, poner sobre la mesa los potenciales riesgos, y sobre esa base tomar decisiones a futuro. Lo importante de la Agencia de Ordenamiento de Territas es que estamos pensando en la planificación de mediano y largo plazo, con niveles de consenso altísimos, y donde cada una de las cosas que se aprueben tengan que ver con los intereses de todos. Esto es para entender que el futuro se construye entre todos, y no desde poner o imponer normas que nos afecten a distintos intereses. Marcos, ¿cuándo podría comenzar a trabajar ya la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial? La Agencia está trabajando desde diciembre muy bien, lo que estamos haciendo es presentarla nada más, inclusive ya estamos dando avances en los trabajos realizados, en temas como turismo, que hemos trabajado integrando a los actores en el río Actuel por el tema del turismo Aventura y en el río Mendoza, como también en el Pedemonte, donde la comisión de Pedemonte se ha reactivado, y también en temas que tienen que ver con la información. Catasto está informatizando todo eso que ellos tienen para poder tenerlo disponible, de modo que se puedan tomar decisiones en el día a día desde el Consejo Deliberante. Bien, Marcos, muchísimas gracias. Ahora al mediodía se presenta, ¿no? A las 12 en el de Parca. Bien. Muchísimas gracias, Marcos. No, gracias a ustedes por interesarse en las cosas importantes de Mendoza. Un abrazo enorme. Hablábamos con el Secretario de Ambiente, Marcos Sandomeni, y se presenta a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Algo tremendamente necesario. Sí, sí. Gracias. Gracias.